Se dice que Sara Corrales ya le habría presentado a su futuro yerno para darle el visto bueno. El actor aún insiste en reafirmar que es pareja de Irina Baeva, pero todo apunta a que se aproxima algo con la colombiana. Los rumores se hacen cada vez más fuertes y en las redes no se para de tejer y entrelazar las historias. Pero Sara Corrales se niega a aceptar que hay un romance con el ex de Geraldine Bazin. Se dice que esto lo hace para no quedar como la nueva Irina, pues como hemos sabido esto tiene un papel importante en la reputación y las bases de una relación. Entonces ganas no le falta, pero quiere hacer las cosas bien y hasta que no se grita a los cuatro vientos «Soy libre» ella no cederá ni un poquito a los encantos más profundos del actor. Pues pensamos en su momento, veremos cuánto puede aguantar. Y así fue porque se ha dicho que el istrón de 47 años la pretende con caros obsequios a su colega en la telenovela «Mi camino es a Marte». Este 5 de enero, en el programa Comunicamos Emociones, la periodista Angélica Palacios, Real, afirmó que Corrales ya presentó a Soto con su madre, Mercedes Castillo. Sara con este ir y venir de emociones, en donde Gabriel está muy interesado en formar una relación con ella y Corrales queriendo que se haga público. Pues ahí la vemos presentándole a la mamá. Añadió. La conductora no especificó en qué fecha había sucedido el encuentro, pero dijo que Castillo está de visita en México porque pasó las navidades con su hija. Pero agregó. Sara está más que feliz porque su mamá es su mejor compañía, la mujer que más ama en la tierra. La actriz está con su mamá en todo momento, que es Iván una viña navideña, que se ahora comen, cenan y bailan juntas. Le presenta a los amigos y al futuro novio. Finalizó. De acuerdo con la conductora, la señora Mercedes le dio el visto bueno para que Gabriel sea la futura pareja de su hija. La mamá de Sara le dijo «ok, está bien». Le puso el cheque de aprobado a Soto, aseveró Angélica, quien cita como fuentes a las personas que trabajan dentro de la producción de la novela donde ambos actúan. Además, agregó que el protagonista de Soltero con hijas se comportó muy educado con la futura suegra para quedar bien. Los rumores sobre una relación entre Elistrión y Corrales aumentaron luego de que se dejaran ver en el cumpleaños número 37 de la actriz. En el video podemos apreciar a un Gabriel Esquivo, un tanto alejado, quizás también afectado por su actual situación. Y aunque Gabriel mantiene la versión de que sigue con Irina, con quien se comprometió en octubre del 2020, Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, asevera que según sus fuentes confiables, la relación entre los dos actores ya terminó. Estamos a la expectativa de cuándo será el gran día en el que uno de los dos dé el comunicado. ¿Quién de los dos crees que lo diga primero? ¿Qué crees que opine Geraldine Bazán de este triste suceso? Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. O tal vez nos den con la sorpresa de que inicien primero la relación al más puro estilo de Irina. Ya veremos. Y hablando de Gabriel, te cuento que una de las causas que pudo haber fragmentado la relación es que Irina Baeva trató mal a las hijas de Gabriel Soto y el actor no la perdonó. Si quieres saber más detalles de esta historia, míralo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!